Durante estos tres años de trabajo y resultados, aumentamos la infraestructura en la comunidad de Huitznáhuac, con grandes obras para tu beneficio, como construimos la protección para la plaza cívica, suministramos pintura para la remodelación del centro social, construimos el drenaje sanitario San Sebastián Huitznáhuac Chiconcuac, adoquinamiento y suministro de materiales en la cerrada Álvaro Obregón, y alumbramos al 100% las calles con luminarias de tecnología LED. En conjunto, sociedad y gobierno, pavimentamos la calle Matamoros y construimos los sanitarios del centro comunitario. Cumplimos tres años de tocar vidas y estar contigo. Gracias por confiar en este proyecto y haber trabajado juntos, para que en Huitznáhuac, como en todo Chiautla, las cosas buenas sucedan. Tercer informe de gobierno. Ángel Melo, presidente municipal. Gracias por ver el video.